El ángel del Señor anunció a María Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén He aquí la esclava del Señor Haga sin mí, según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas Gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén Infunde Señor tu gracia en nuestros corazones Para que cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo Por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección Por Jesucristo, por Jesucristo, nuestro Señor, amén Desde Madre, no te agradeces, tu vida de mí no apartes Ven conmigo a todas partes, si sola nunca me dejes Ya que me quieres tanto como verdadera Madre Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén